Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy, oja, yo espero que estén súper bien y bienvenidos a este video tan especial de Preguntar a Windy o Windy Responde hice uno hace poco y muchos me dijeron que querían que volviera semanalmente así que aquí los complazco con otro Windy Responde y en este caso voy a estar contestando sus preguntas de Instagram así que si no me siguen en mi Instagram, ¿qué están esperando? es este, arroba, WindyGear, síganme, subo historias y contenido casi todos los días también fotos ricolinas y antes de contestar sus preguntas, quiero mandar saludos a personitas especiales en muchos de mis videos voy a mandar saludos a las personitas que hagan lo siguiente uno, deben seguirme en mi Twitter, arroba, WindyGear dos, deben etiquetarme en un tweet y colocarme una captura de pantalla de que tienen las notificaciones de este canal de YouTube activadas, ¿ok? es súper simple y en este caso voy a mandar saluditos a saludos a Brian Windy, gracias por hacerme reír con tus videos gracias a ti, Brian besitos, gracias por tu apoyo a ver, ¿quién más? saludos a Adalplay, AdalG34 notificaciones activadas, eres una gran YouTuber ay, muchísimas gracias Adalplay y saludos y besitos a Ángel Windy, eres la mejor, me encantan tus videos y eres buenísima en mi fire muchísimas gracias por tu apoyo Ángel espero que hayan visto estos saludos y se hayan puesto muy contentos, ¿ok? ya saben, súper simple seguirme en mi Twitter, arroba, WindyGear y enviarme una captura de pantalla de que tienen las notificaciones de este canal activadas ok, ahora voy a empezar a contestar sus preguntas aquí viene Carlos Gamarra Aquilar dice ¿por qué eres tan buena pero muchas personas te odian? yo creo que es el balance del mundo mientras más bueno eres y más cosas buenas eres recién negativo por algún lado no lo sé, amores mucha gente tiene un mal concepto de mí de cómo soy gente que cree conocerme por mis apariencias no saben cómo soy realmente o gente que se va a llevar por los haters porque ha habido muchos otros youtubers que tienen su audiencia que me han tirado odio, que me quieren hacer ver mal así que yo creo que es por eso el odio y la envidia de otras personas que tienen cierta audiencia pues hace que me caiga más odio a mí pero bueno, eso no importa, amores yo estoy feliz con todos ustedes que están aquí y con todos los que me dicen cosas bonitas, ¿ok? dice Víctor Billón03 ¿te has aburrido de hacer videos y por ahora? ¿y por eso ahora se haces directos? claro que no, Víctor Billón no me ha aburrido de hacer videos de hecho estoy intentando volver a subir videos todos los días o casi todos los días al menos 3 o 4 a la semana si puedo hasta 7 no me ha aburrido pero ahora soy streamer tiempo completo y soy partner con Facebook Gaming y pues tengo ciertas responsabilidades y por eso hago muchos más streams pero no, para nada no me ha aburrido de hacer videos y de hecho quisiera volver a sacar todos los días ¿les gustaría? déjenme saber en los comentarios del video aunque lo he estado logrando subiendo al menos 5 o 7 a la semana y estoy muy contenta por eso ¿cuándo vas a hacer la broma a Yolo? dice Carlos bueno probablemente viaje a Colombia antes del final de año y creo que ahí le voy a hacer la broma a Yolo pero por favor no le avisen porque no quiero que se lo espero, ¿ok? creo que voy a hacer un complot o voy a ponerme de acuerdo con Nando y Marco para que me ayuden a hacer la venganza sin que yo lo sepa así que no le digan, ¿ok? Daniel G.S. dice ¿qué harías si despiertas en un apocalipsis zombie? ¡Oh my God! bueno, si despertara un apocalipsis zombie recordaría todas las técnicas de supervivencia de Rick de The Walking Dead y de todas las otras series y de Resident Evil y todo conseguir un cuchillo un machete, no sé pistolas pero intentaría no usarlas mucho porque a los zombies los trae el ruido intentaría buscar a mis seres queridos buscaría espero despertar con Frank y con las chichis y que mis papás y todo el mundo esté bien aunque sabemos que esto no pasa en el apocalipsis zombie o sea muchas veces tus seres queridos mueren en el apocalipsis zombie pero espero que aunque sea Frank mis padres y los chichis estén bien lo que sí sería un problema es Navi y Nina porque cuando hacen cualquier ruido o sea cuando escuchan cualquier ruido se ponen a ladrar como locos incluso Draco sería un problema porque también se ponen a ladrar como locos yo creo que aquí la máxima superviviente de un apocalipsis zombie es Maple porque ella es muda ok, ella es muda ella casi nunca ladra solo hace un ruidito ahí quisquilloso cuando quiere que la suban a la cama pero eso es todo y bueno, sí emplearía todas las técnicas de supervivencia aprendidas en The Walking Dead y creo que sí sobreviviría bastante ok dice Junior PXS Quindy ¿cómo haces para lograr esos puntajes en Free Fire? bueno yo juego Free Fire ya desde hace más un año desde hace casi un año y juego casi todos los días al menos dos o tres horas así que tengo que ser buena aunque sea moderadamente buena y me he sacado muy buenas partidas he subido yo sola hasta Diamante 4 y estoy orgullosa de ello espero esta temporada poder subir a poder subir a heroica dice Brian Borreros ¿cuántos lunares tienes en todo el cuerpecito? jajaja saludos desde Puerto Rico bueno Brian Borreros te comentaré que me los conté y tengo si mal no recuerdo tengo unos 18 lunares ok pero tengo que confirmarlo ok pero aproximadamente 18 lunares ya sabes no le digan a nadie ok esto es secreto entre ustedes y yo hello da 34 dice ¿regalarías alguna suscripción o entrada o como se diga de Patreon? bueno así regalar suscripción de Patreon creo que eso no se puede lo que sí se puede sería transferirles por Paypal o algo así para que tenga una suscripción de Patreon y se la compren ustedes mismos algo que sí voy a regalar muy pronto y lo voy a dar a muchas personas es mi Whatsapp ok no estoy bromeando dije que le voy a dar mi Whatsapp a muchas personas pero que hay que hacer para eso debemos llegar a 3 millones de suscriptores antes de que acabe este año ok yo hice un video especialmente de eso diciéndoles que le voy a dar mi Whatsapp a muchas personas pero hay que llegar a 3 millones antes de que acabe el año así que ya saben depende de ustedes y si llegamos les doy mi Whatsapp y voy a grabar muchas llamadas que tenga con muchos de ustedes para luego subirlas en video que tan genial Lizzie y su amores vamos a saludar soy la 1515 dice ¿para cuándo una colaboración con Lizzie Rodríguez? uy me encantaría grabar con ella la adoro me cae super bien super talentosa bueno de hecho ya yo le mandé un videito hice una semi colaboración porque ella me sacó en uno de sus videos en el video ese de que es lo que los otros youtubers piensan de mi ella me sacó y pues estuve muy contenta de que me la tomaba en cuenta y espero pronto ir a México para poder grabar con ella porque me cae super bien y Manolo Urbina dice ¿qué es lo más loco que has hecho por un novio? lo más loco que he hecho por un novio bueno una vez hubo un novio que yo sospechaba que me engañaba y una vez dejó su cuenta abierta en mi computadora y la revisé y tenía mensajes sospechosos y ¿qué hice? hackeé el correo de su exnovia para ver qué era lo que se estaban escribiendo porque por algún motivo no pude seguir entrando al de él y hackeé el correo de la exnovia y descubrí cosas feas y no solo o sea obvio después lo dejé y todo le reclamé pero vi que esa de la exnovia era bien ¿y qué hice? o sea literal estaban saliendo como 4 o 5 hombres a la vez 3 eran sus supuestos novios ¿qué yo hice? entonces ya que así ella salía y les mandaba por correo las fotos a sus novios pero no le mandaba las fotos donde estaba con otros hombres ¿qué yo hice? les mandaba los correos a todos lo que no viste de la salida de anoche y le mandaba la foto cuando ya estaba con otros hombres y así les destapé todas sus relaciones ¿ok? eso es lo más loco que he hecho hackear el correo de una ex de un ex mío ¿ok? creo que es lo más loco que he hecho Adalberto Dalplay dice ¿qué sería si no hubiese sido youtuber? bueno Adalberto uno de mis sueños desde pequeña es ser cantante y todavía quiero tratarlo si me ve en mis directos que hago casi todos los días en Facebook Gaming sabrán que canto muchísimo me la paso cantando muchos de ustedes de hecho me piden canciones porque a muchos de ustedes les gusta escucharme cantar y eso me hace muy feliz pero no si no hubiese sido youtuber no hubiese sido cantante al menos con esta vida en esta línea de tiempo mis padres no me apoyaron mi mamá cada vez yo cantaba en la realera me decía que me callara la boca entonces pues si no hubiese sido youtuber seguiría trabajando para alguien más en la naviera eso es lo que hubiese pasado pero ahora que soy youtuber tengo más medios puedo ampliar más mi carrera y puedo intentar ser cantante puedo intentar seguir produciendo videos musicales como mi Rose Yourself que sea muchos de ustedes les gustó así que no me rendiré voy a intentar perseguir ese sueño también Bio Chávez dice vas a ir a Brasil si de hecho en unas cuatro horas tengo que estar en el aeropuerto pero si voy a ir al mundial de Free Fire así que ya saben síganme en Instagram y en Twitter y en todos lados para que estén pendientes voy a subir muchas historias muchas fotitos también quiero grabar cositas allá y vamos a ver siento que va a estar súper divertido espero que les haya gustado mucho este video amores los amo muchísimo besitos recuerden me pueden ir a muchos si dan like a este video y si lo comparten y también suscríbanse para que formen parte de Windy Nation los amo mucho amores espero verlos en la próxima bye bye 待って ね